Hoy, Bluefield está de fiesta. Se está inaugurando la segunda etapa de esta bonita carretera que se está haciendo. Esta es una obra más de este gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sí, de reconciliación, porque nosotros amamos la paz. Nosotros queremos el desarrollo de Nicaragua. Aquí habían pasado generaciones tras generaciones y nunca, nunca los nicaragüenses nos íbamos a imaginar que íbamos a tener una carretera a Bluefield. Los bluefield se deportaron a la inauguración de esta segunda etapa de la carretera que une el Pacífico con el Caribe. Y no solamente eso, no solamente la carretera a Bluefield. El comandante Daniel Ortega está uniendo el Pacífico con el Caribe por todos lados. Primeramente lo hizo con la carretera hacia San Carlos. Lo está haciendo a través de la carretera a Bluefield, a Cucrajil. Y ahora lo va a hacer a través de Sasa Puerto Cabeza, que ya está la licitación para la construcción de esa carretera. Imagínense, Pacífico, el Caribe, todo como una sola nación. Gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra. No es otro, solo el comandante Daniel. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso lo escuché yo cuando tú no tenías 15, 18 años. Hoy tengo 63 y estoy viendo la realidad de los sueños que superaban, se han cumplido en la costa. Y este es un beneficio para todo el pueblo, no solamente para el campesinado, también para nosotros los que somos del pueblo. Porque ahora nos transportamos con facilidad a cualquier parte de Nicaragua. Porque hemos unido al Pacífico con la costa atlántica. Y somos hermanos y somos familia y tenemos que tener mucha comunicación. Y esto se le debe, primeramente a Dios, porque él es el que lo merece todo. Y después a mi gobierno. No porque yo sea un sandinista, estoy hablando de esto, sino porque es la realidad de las cosas. Y el que no lo quiere ver, es porque le faltan lentes todavía. Y esta es la diferencia que tiene el gobierno sandinista con los demás gobiernos que han pasado. Que la gente puede confiar que cuando el Frente Sandinista hace una promesa, la cumple. Hoy es 14 de febrero, el 3 de marzo, la costa caribe va a elecciones. Por eso, por más y mejores obras, en la casilla 2. No te equivoques. 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 Gracias.